¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a probar un poco de Marvel Rivals Gracias al buen Lord Sander que es uno de los miembros del canal de nivel 3, pude acceder a esta experiencia Y por suerte probaremos lo que es ni más ni menos que el buen hombre araña, que ya sé, el traje está muy extraño No se los voy a negar, pero eso no quiere decir que no podamos echarle un ojito a ver qué tal Ok, deben de saber que en cuestión a los Hero Shooters no soy tan clavado, por ejemplo, llegué a jugar en su momento un poco de Overwatch Paladins, un par de, que les gusta, dos partidas, hace años Y actualmente tiene tonos de, a pesar de que no sea como tal, pues tenemos el juego de X Defiant, pero nada más Miren, aquí como podemos ver, estuve probando al hombre araña un par de partidas, porque pues quería acostumbrarme un poco a los controles Si puede trepar, lo cual me sorprendió, y también corre, pero bueno, eso lo haremos en otro espacio, supongo un poco más abierto Y me parece que este modo de juego disponible en la beta, hay que transportar ese carruaje El cual, pues bueno, será algo muy familiar para las personas que hayan jugado tanto Overwatch como X Defiant Una clásica misión de Skull en grupo, y bueno, yo junto con el equipo tendremos que encontrar la manera de hacer llegar ese paquete Al punto final, sin que los malos nos, nos interpongan, vaya Y vean, por ejemplo, acá vamos a hacer la trepadita, como se activa, ahí está Ya, ahí está, buena Y me pongo a campear, wey, porque pues como no, pues aquí ando, no, entonces aprovechemos Lo bueno es que los personajes se destacan en rojo, porque de lo contrario sería muy molesto Ya que ellos también pueden seleccionar tanto a personajes arácnidos como a otros de Marvel Ay, que hice ahí, todavía me falta acostumbrarme, está un poco raro Curioso que en inglés tiene la voz de Yuri Luanthal, que pues es el actor que hace a Spider-Man Peter Parker en Marvel's Spider-Man Así que pues para muchos era algo bastante familiar El traje sigue banda, como que me acostumbro a él, pero creo que tengo la opinión de todos, que se ve muy raro Ay, que tenemos un Hulk, se falla, se falla, se falla Spider-Man está muy enfocado en el cuerpo a cuerpo y en la agilidad Es difícil matarlo, wey, porque puedes estar saltando, saltando y la verdad está cañón que alguien te pueda dar Aunque hay algunos personajes con los que sí he tenido problemas, por ejemplo Punisher Que el vato nada más agarra la torreta que puede desbloquear y no manches, es catrosísimo Pero es muy útil que el hombre araña tiene doble salto Entonces esto te hace muy evasivo a los golpes de la mayoría de los enemigos Y el balanceo te saca rápido de una situación Así que es bueno guardarlo para momentos donde estés acorralado Vean aquí, por ejemplo, ese golpe levanta a los enemigos que estén cerca en el aire Y ahí puedes aprovechar para golpearlos Realmente Spider-Man tiene golpes muy débiles Lo cual me saca de onda porque pues el personaje debería estar muy roto, wey Obviamente es un video, pero bueno Está increíble ese detalle de que puedes jugar con Bruce Banner El vato se transforma en Hulk y luego lo puedes desconvertir Y de pronto ya eres Bruce Banner con una pistolita, wey Está muy cagado, no sé quién se lo corrió, pero denle un ascenso, wey Pero bueno, la agilidad del personaje me gusta Creo que un detalle que sí me ha molestado un poco Y creo, eso sí, quisiera que lo arreglaran Las telarañas se recargan muy lento, wey Y creo que para ataques a distancia son muy necesarias Mi problema es que estas no hacen tanto daño en realidad, wey Y entonces, pues no sé, siento que recarguen un poco más rápido No sería un problema Digo, obviamente va a haber un momento en el que tendrás una pequeña abertura Estarás vulnerable Y pues obviamente te pueden matar, wey Pero no sé, vean por ejemplo Carga demasiado lento, wey Entonces hace que Spider-Man en algunas situaciones sea un poco complicado de utilizar Eso sí, ese ataque que tiene Donde lanzas telaraña y atrae al enemigo para que lo golpees Está chido, porque aparte los deja amarrados como por segundo y medio Y a ver, aguas con el hall, wey ¡Ay, no! No me han matado, eh Justo cuando vaya a grabar, wey Qué milagroso, wey Ándale, ándale Aguas, aguas, cuidado, wey Espero ya pronto lancen el juego Porque sí me está gustando, wey O sea, sí me veo aquí echándome unas partidas En especial porque no se siente como un shooter O sea, lo siento Pues más como una batalla campal a lo pendejo de un juego de aventuras Obviamente pues tiene características shooter Me falta probar a los demás personajes Ahorita me han querido enfocar más en Spider-Man y en Venom Pues vaya, para poderles traer este contenido Pero estoy seguro de que también me voy a calabar con otros Superhéroes y villanos de Marvel Para pues darles una cobertura más completa más adelante ¡Ay, aguas, 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 wey! Eso Que yo creo que aparte de este video Digo, voy a esperar a quizás hacerle una reseña Cuando salga el título oficialmente Bueno, la versión final, final Y ahorita por lo mientras El único contenido que tengo planeado Aparte de este Pues va a ser para los miembros del canal Justamente pues para La revista, la Red Geek Magazine Va a haber ahí un pequeño preview De mis impresiones acerca de De toda la beta Porque Creo que hay mucho que comentar acerca del juego Y tiene mucho potencial O sea Digo, obviamente quizás sea cosa de las licencias Pero El hecho de que Pues vaya Hay mucho Hero Shooter actualmente Acaba de salir la beta de Concord Y no pegó, wey ¿Sabes? Y esta no sé Siento que Si está llevando mucho la atención de la comunidad Y si saben jugar bien sus cartas Se puede convertir en un gran Un gran contrincante de juegos como Overwatch A pesar de que siento que juegan en ligas totalmente distintas Pero Pero vaya Que en esquema de juego Y en modos También se parecen bastante Vean aquí Aquí tenemos a ¡Oh, Bruce Banner! ¡Y le pega, wey! ¡Mande, estoy invicto, wey! Joder, o sea, Spider-Man está roto ¡Uy, otro Spider-Man! ¿Quién ganará? ¡Oh! Le ganará al clon Van a Diez eliminaciones Estoy roto, wey No creo que eso ya Sea Como de De que Ya soy el MVP No, no, no creo, wey Gente jugando ya mucho mejor Esta es como mi Quinta partida Yo creo menos, wey No sé cuántas he jugado Y me han tocado unas terribles En las que aún siendo Spider-Man Me revientan horribles O sea, más bien Creo que esos fulanos No han de jugar bien Porque no me han matado, wey O quién sabe Porque también cuando ya llegas Al final de la partida Ya vas a entregar el En este caso el carruaje De los De las cabras, wey De los GOT Ya se empieza a poner más Intenso Porque obviamente el punto de control Desde donde los enemigos reaparecen Está más cercano a A tu punto de entrega Haciendo que La batalla campal Se vuelva aún más grande Dándoles oportunidad a ellos Para que puedan Contraatacar, ¿no? En este caso Sí me ha tocado ver remontadas Muy chistosas, wey Entonces Aquí el ataque especial De Spider-Man Joder Y la voz de Yuri, wey Qué hermosa Ay, ay, ay Ay, piche magnito, wey Y luego también se curan, wey Si tienes algún Médico Hijos de su puta madre, wey Vámonos, vámonos, vámonos Me da miedo, wey Porque luego no identifico Qué ataque A pesar de que son rojos Llego a no identificar Qué ataque es del enemigo Y cuál es mí, wey Vámonos, vámonos, vámonos 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 Es clave Guardar el balanceo Cuando estés acorralado Para escapar rápido Y te reagrupas Con tus compás, wey Porque si no Está cañón El balanceo Eso sí, eh No, que está mejor Que el de Avengers, wey No, pues ya Es por meme Pero en realidad De hecho lo siento Muy caótico No me encanta, wey Porque aparte La animación No sé Me rompe mucho En comparación A la velocidad Y también siento Que los escenarios No están hechos Para balancearte Entonces Yo más que una forma De transportarte Lo vería como una Posibilidad de escape Que creo justo Eso es lo que es Tienes que aprovecharlo Para cuando Les digo Ya tengas a muchos Muchos jugadores Rodeándote Para aniquilarte Aprovecha Y vete de ahí, wey Porque de lo contrario Spider-Man No tiene mucha No tiene mucho aguante O sea Por mucho que Siento Y debería tener más Incluso Los golpes Deberían ser más poderosos El vato Vean aquí Finalmente Se deshicieron de mí El vato Sin cualquier toquecito Y Se va, wey Justamente les digo O sea Está equilibrado En comparación A que el vato Pues está Es muy ágil O sea El doble salto Te hace súper escurridizo Y molesto Para Y wey Ya se contaron aquí varios Vean aquí ya va a estar cañón Porque su punto de control Está muy cerca Y el nuestro Un poquito más alejado ¡Ay! ¿Qué es eso, wey? Suena de Wanda, ¿no? No entiendo ¿Qué es esta madre Que me sale como un Simpionte del brazo? Yo no le puse nada A veces sale A veces no Hay alguien Si Si de En los comentarios Tienen la menor idea De que es eso Que ya jugó más tiempo Déjenlo acá abajo Con mucho gusto Cuidado Aguas, 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 aguas Cuidado, cuidado Ándale, vea Me encanta Magneto En este pinche juego, wey O sea, me encanta Cómo se ve Los poderes que lanza Se ve impresionante Lo que es ese, wey Y Wanda Están Venga, hablando de Wanda Mi amor Me acaba de matar Joder No puede ser He sido derrotado Vean cómo tengo ese Es como una protección Simpionte, wey No sé qué sea Que tengo varios problemas Con Venom Porque igual Tengo que leer mejor Las descripciones del personaje No sé Como que no me he sentido Muy cómodo con él Con Spider-Man Si me es un poquito Más fácil Pues vaya Saber Cuando le estoy Haciendo daño a alguien Y siento que con Venom Es un poco más complicado Pero bueno Ahorita que termine esta partida Seleccionamos al Venoso Y para que Vean a qué me refiero, wey Porque Miren, ya estamos llegando Allí al final Del De la partida La cosa Es que Ellos reaparecen ahí Entonces Pues tenemos que deshacernos De ello Tenemos que buscar la manera De quitarnos los de encima Por 5 segundos Para que avance el carruaje, wey Porque de lo contrario Va a estar cañón Así que esta es la parte En la que buscas Aprovechar todas las habilidades Especiales Ay, aguanta, aguanta, aguanta No, vida Si tengo Ahí está Wanda, wanda Mátala, mátala Magneto Me tienes harto, wey No mames Le pusieron cura Me cago Eso está castrosísimo Que ya estás a punto A un golpe De deshacerte del infeliz Y llega el vato Que tiene curas Y los Y les sube la vida A todos, wey Ay, caray Ándale Nos revivió Adam Warlock Ándale, ándale, ándale Ándale Esto está cabrón, wey También, eh Está chingón O sea, te reaparece Ahí de Vámonos, wey Me, me Me deja muy desconcertado Cuando pasa eso Porque pues obviamente Yo ya Es como de que dejo el control Un segundo en lo que respiro, ¿no? Y me preparo para Reaparecer Pero de pronto te reviven Y es como de No, 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 no Tienes que estar al pendiente Siempre Ya déjenme matarme Joder Ah Marble Rivals Hostia, joder Vamos, vamos, vamos Vamos, venoso Tú puedes Tú puedes, venoso Tú puedes, venoso, wey Vamos Vamos 30 segundos, wey No te pases de verga Nah, ya nos están Nos están dominando, wey Nos están dominando Vamos a Wey Y vamos también Esta será la remontada De la que Tanto estábamos hablando No, no me hagas esto, wey No me hagas esto, wey No me hagas esto, wey Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale, ándale 11 segundos, wey No, ya no vamos a llegar Creo que perdimos esta Me lleva la canción, wey Nah, sí, ya No, no No, no, no No, no Tiempo extra Tiempo extra Tiempo extra, gente Vamos, vamos, vamos Echen porras Dejen su like Dejen su like Para que ganemos, wey Vamos No, no, no Tengo que quedarme aquí, wey Tengo que quedarme aquí Tengo que quedarme aquí Rápido Tengo super poder, wey ¿A quién se lo aplico? No, no No Perdimos, gente No puede ser, wey Ay, Loki ya Evitó Evitó, wey Wey, neta Estas cinemáticas Están increíbles, wey Sí se mamaron con ellas MVP Crazy Quien quiera que seas, wey Está bien guapa la Wanda No chinges, wey Me gustan mucho las Las escenas de victoria, wey Vean allá Nivel 3 Finalmente, vale Inflinge 60 de daño Son retos, ¿eh? Ese Punisher se ve cabrón Vean, acá están Los otros personajes Puedes como ver La mejor partida de cada uno Vean ahí Ah, pues no quede mal, wey Digo, me deshice de 16 Nada mal Digo, 24 y 17 Creo que fue un buen número Digo, hay un vato allá abajo La Wanda 28, cabrón Se llevó Yo creo que no No estuvo mal, wey Partida encontrada Ay, quería ver cuál era mi Mi jugada de De la partida Yo no me dejaron, wey Pero bueno A ver, vamos a ver Otra vez vamos a Iggdrasil Sí, ahora No, pero Sí estábamos en Iggdrasil Igual, ¿no? A ver Mira, aquí están los personajes Pero yo quiero agarrar Porque me dan ganas De agarrar a Spiden otra vez Pero vamos a probar Alvenoso Me encanta su diseño O sea, está cabroncito Me gusta el efecto del simbionte La araña La lengua Los ojos Está precioso Muy, muy bonito Obviamente no puedes repetir Héroe Ni villano Vaya En partida Entonces si yo elijo a Venom Nadie más lo puede agarrar Luego, digo Puedes agarrar Intercambiarlo Ya cuando ya te matan Pero pues para que me entiendan Simplemente es Una limitante Y bueno Estamos en el Asgard Luceme Ahí está el tiburoncito Mira Están cagados Ok Destruye el dispositivo De Loki Para perforar Yggdrasil Ok, mira Me mama la La animación Para pegarte a las paredes Que el simbionte Se queda como Estampado ahí O sea, está No sé Me parece un detallazo Está cagado Digo, obviamente Me genera conflicto Que no te pegas Como tal a las paredes Este es su ataque Cuerpo a cuerpo Que me parece Güey, tienen que cambiar esto Porque si se me hace muy No puedo trepar ¿Por qué? Se me hace muy feo Güey Porque aparte de que No llega tan lejos Siento que no es muy preciso Además No he descubierto Cómo Si él puede lanzar como Cachos de simbionte De telarañas Porque no sé No me he sentido muy cómodo Con Venom Y aparte siento que Tienes que estar muy cerca Del enemigo Para poder hacerle daño Y esto obviamente Te deja vulnerable Y como Venom Es un personaje muy pesado Siento que tampoco Los ataques compensan El tener que acercarme tanto Ah, bien Por ejemplo Este tiene como Igual su balanceo Que está un poco Raro En comparación al de Spider-Man No tan ágil Diría yo Pero lo que Lo que ganas con él Igual y supongo Que por eso Un poco la imprecisión Es que Es posible Hacer como un golpe cargado Creo que ni les estoy dando Güey Güey Es que están muy lejos Haces como un ataque cargado Y caes en el piso Así Güey Güey Qué pedo Qué pedo Relájense Güey Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Y se está curi curi Es que Saben lo que tiene Este desgraciado Ya cuando tienes poca vida Con R1 Activas un Como un escudo Que pues prácticamente Te sube la vida un poco Y aguantas un poquito Más de De golpes Güey Entonces ya cuando Ya estás a punta De matar a Venom El desgraciado Activa a esa madre Y lo hace muy catrozo Ay Spiderman Güey Güey La neta Son partidas muy caóticas O sea no No te enteras de nada No te enteras de nada Joder güey A ver a ver Bueno O sea Ese escudo No tengo idea de quién es Güey No es de Magic No porque Magic Tiene poderes azules Güey Güey Ya déjenos mover este carraje Güey Es más fácil para ustedes Si nos acercamos más Güey No pasa nada A ver este pinche por Ay Miren aquí está el super ataque A ver si alcanzo a Si los agarras en el piso Pues obviamente Ahí les haces un daño considerable Un ataque muy parecido A los que tiene Venom En Marvel vs Capcom Un clásico Cuando Se convierte en dientes Güey Ay pinche Yo pensé que me había muerto Güey El perro me comió Vuelta a mi güey A ver Ahí está el ataque cargado El ataque cargado Es pinche tipo Así Venom Muerte Muerte Güey Creo que no he matado a nadie Güey O sea No sé Como que no me siento cómodo Con Venom Se me hace muy pesado Igual y si ustedes ya Ay Ay Güey Casi se acaban Hace su ataque especial Y nos jode Igual si ustedes han Aprovechado al personaje Pues díganlo acá En los comentarios Ok Me gustaría que me tocara El escenario del Master Weaver Por ahí Ya me tocó una vez Está muy cajeta Güey Qué mala onda Que no han Anunciado Cuál es la fecha de estreno Del juego Porque creo que Las betas han funcionado bien O sea Por lo menos yo Para ser una beta No he tenido ningún problema Con encontrar partida Ni uno solo Ni uno Están muy estables Los servidores Al menos para mí En mi experiencia Lo poco que me ha tocado Digo ya quizá Lo jugaré en directo Y pues ahí veremos Qué tal Pero es eso Güey No entiendo Qué hace La habilidad especial De L2 Porque como que Levanta a Venom Un poquito Y saca silbionte Pero no entiendo Si ya pego más fuerte O hice algo No sé Güey El pinche Venom Mi hijo de su puta madre Tiene su escudo Digo que es castroso El infeliz Pero yo no puedo Con él No puedo matarlo Güey Muérete 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 Ahí está Me lo contaron a mí O me lo contaron Como asistencia Creo que me lo contaron Como asistencia No te pases de verlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me meto Porque no me van a No me vayan a salir más No se preocupen Yo me voy aquí ¿Qué es eso? Me congeló Sí pasamos gente Sí pasamos Lo peor está por venir Literalmente Hay ojo Hay un ícono Un ícono De que la red No está estable Güey Oh joder Pégale 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 Sus pinche escudos Güey Es que Les digo Eso es lo castroso Del venoso Pudieron haber hecho Los tentáculos Un poco más Ay Donde estoy Donde estoy Donde estoy Güey Ahí está Y se hizo de noche Ah caray Asgard es raro Güey Ah miren ya Derriblan a Hulk Y tienen un Tori Creo que es un magneto ¿No? El magneto es Es poderosista Es muy castroso Ese carro Venga Vamos Viene el Torre Es muy bueno En el cuerpo a cuerpo Es un feliz Y su ataque especial Si te agarra en buena área Ay creo que le di a Hulk Y no lo maté No sé Les digo No me he sentido muy cómodo Con Venom Con Spiderman Me es más fácil Matarme Es más fácil Moverme por el escenario También esquivar Y no sé Venom Me presenta muchas dificultades Que ojo eh Por lo que estuve viendo Puedes desbloquear Un traje para Venom Que es azul Una skin ¿Cuál es el problema? Que por alguna razón La única forma de conseguir Ese skin Es jugando la beta O sea ya no va a estar disponible Cuando sale el juego Lo como persona de estupidez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay otra vez ese pinche tiburón Y te lleva a la zona enemiga Para que te chinguen Güey Pero miren ahí me escapé Me escapé tío Hay un Iron Man ahí arriba ¿Qué es? No, no Yo no existía nada Güey Miren ahí hay una Wanda molestando A ver si Todavía tengo que acostumbrarme A su forma de moverse Y ya se lo llevo todo Bueno Ándale pues Y aquí ya viene lo difícil otra vez Porque Estos desgraciados Van a empezar A salir de esas puertas rojas Y ya no están disparando Ayúdenme amigas Pinche Venom Ya me tienes harto Ayúdenme amigas Vamos, 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 vamos Spider-Man You are Spider-Man Me mataron No No estoy rindiendo Aparte de que soy un meco O sea Tengo dos manos izquierdas Güey A mí no A mí no me pongan en competitivo Porque soy un asco Güey Yo juego por divertirme Güey No manche Ya están yéndonos a cazar Güey Ah miren Sí, ahí apliqué bien El ataque El ataque a distancia Güey Joder No, me van a matar Güey Me van a matar Güey Me van a matar Güey Escapada épica Como un cobarde Güey Como el general Gribus En el episodio 3 Star Wars Güey Se mató Le hacías cualquier cosa Y el güey Ay perro Tengo su mamada esa Güey Es que siento que no les bajo nada Siento que no les bajo nada Con Venom Güey Si alguien sabe usarlo Deme tips en En los comentarios En serio Porque no Ay güey Esta entrada no la había visto Ven Thor Vamos a partir madres Güey Que pedo amigos Ja 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 Soy malo güey Andas, andas, andas Aguas, aguas, aguas Ven, Wanda Ven, Wanda Ven, Wanda Ven, Wanda Ven, 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 ven No No, no Esto va a estar Brutal O sea, brutal Ya estamos avanzando Güey Hay chance de que lleguemos Hay chance de que Güey Será remontada Será remontada Están, están lejos del Del carro Güey Será remontada Cabrón Ay no Quería darles Amor Remontada Gente, remontada Gente, remontada Gente, sí No Puso su escudo Porque Güey, güey, güey Güey, remontada Ay monos, a monos ¿A quién me coma? ¿A quién me coma? No, no No hay nadie aquí Comerme Güey Desperdicie la habilidad Hay que ser un poco más Analíticos Güey Güey, ya está No, cuánto güey 0.5 metros Ya, ya, ya Sigamos A huevo Van de remontada No mames Victoria, güey Joder Lo logramos Gente Se pudo Se pudo No fui el MVP Obviamente Soy un inútil Güey Bueno Pues chicos Esto es Marvel Rivals El gameplay Donde pudimos ver A Spider-Man Y a Venom Dejen acá abajo Comentarios al respecto Impresiones De lo que pudieron ver Yo honestamente Me está pareciendo un juego Bien entretenido O sea, muy tonto Muy Muy para echarte partidas Con tus compas Lo cual me parece Una muy buena idea Para algo de Marvel Así que pues déjenme En los comentarios Si acaso ustedes Han podido probarlo Y cuáles son sus Supervisiones al respecto A mí de momento Me gusta lo que veo Hace falta Pues probarlo más Para conocer Mejores detalles Pero ya tenemos que esperar Habrá un escrito En la Red de Game Magazine Así que convértense En miembros del canal Si quieren tener acceso a ella Obviamente también Dejen sus comentarios Al respecto del título Un like Ya se la saben Y pues nada gente Yo me quedo aquí jugando Pásenla bonito Y nos vemos la siguiente Bye bye A nice deep freeze Another hit for Luna Snow Spiderfist is ready to punch Retreat me down will ya Let's save it The vehicle reached a checkpoint Keep up the momentum The vehicle reached a checkpoint A nice deep freeze A nice deep freeze A nice deep freeze A nice deep freeze